Regresamos ¡Ay no! Eso sí me da nervios a mí Sí, la llame bien pequeña ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Vamos a hacer un juego de... ¡Dale! ¡Dale! Una grande y un chiquito ¡Ya! ¡Que comience el juego! ¡Que comience el juego! ¡Que comience el juego! ¡Que comience el juego! ¡No bailaste! ¡Vayame! ¡Ay! ¡Espera! ¡Espera! Espera que está albando ¡Ahhh! Y así vamos ya. ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Qué es eso, Peña! ¡Ahhh! ¡Vasura! ¡Ahhh! ¡Mira cómo se hizo! ¡Ahhh! 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 ¡No se puede! ¡Mira cómo se hizo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vaya, mira! ¡La reventaron! ¡Ay, Dios! Es que la mejiga, mamá, la tienen. ¡Ay, Dios! Se la llevó y no la pudieron aplastar. ¡Qué barbaridad! Como con cohetes. Como que son cohetes de hoy. ¿Hoy? Pues sí. Hagan limpieza hoy. Yo no te la reventé. El momento más esperado. El momento más bueno se nos llegó. El momento más cómico. No sé. Es que hemos esperado, ¿sabes? Porque más comen. Pues sí, miren. Aquí. Baja esa pichinga de agua abajo, dime. Aquí está la comida. ¡Qué rico! Y no me puedo parar. Miren, la Natalia que va cayendo viene para la comida. Ya no puede más. Ahí está mi jugo favorito. Mi jugo favorito se comprendió. Ay, ya hay agua para el avance. Bueno, esta rica comida, ¿verdad? Gracias a don Rafael. ¿A don quién? A don Rafael, ¿qué? Carjamón. Ah. Ya la he pedido. Muchas gracias. Muchas gracias a don Rafael. ¿Qué? Sí, ahorita. Sí, ahorita. Ay, ahorita no les puedo hablar. ¿Estás cansada, vos? Sí, papá. Como que aún la rastra me pasó por encima. Pues sí, allá, ¿sabes? Sí, allá, ¿sabes? Sí, allá, ¿sabes? Sí, allá, ¿sabes? Sí, acá, ¿sabes? Sí, acá, ¿sabes? Sí, acá, ¿sabes? Sí, acá, ¿sabes? Ay, Dios, levantadita la... ¿Y cómo podemos pedir? Día 20. ¿Día 20 está? ¿Tienes cruz y diámetro? No, déjame la garganta. ¿De qué le volteas? ¡Día 20 está aquí! ¡Ay! ¿Quién es el cruz? ¡Ay! 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 Bueno, yo voy a querer... ¿Cremasodas todavía hay? ¡Otra! ¡Cremasodas! ¡Cremasodas! Vaya a pedirla, pues, yeme allí, que se la saque ella, ¿ves? Bueno, y esta comida la veo riquísima, no la he probado, ¿verdad? Pero estos platos los veo. Gracias a Dios aquí por esta comida, ¿verdad? Y después a don... Sí. Gracias a Dios y gracias a don Rafael. Ajá. 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 Porque si no, pues, no los estuviéramos... Si no, para venir a comer está rica comida aquí. Está rica comida. Y después nos vamos a bañar ahí en la piscina. Bueno, yo ya me anduve bañando ahí. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y... Bendiciones. Bueno, saluditos y bendiciones. Sí, saluditos y bendiciones. Sí, Dios me lo bendiga un fuerte abrazo hasta la distancia, donde quiere que se encuentren. El Salvador. ¡Venir! 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 ¡Venir!